Hasta el momento, se tiene el registro de 17.400 mascotas, esto como parte de cumplir a la nueva ley para que los ayuntamientos cuenten con un padrón de mascotas, cifra correspondiente al municipio de Aguascalientes. Hemos tenido muy buena colaboración de todos los ciudadanos que han registrado a sus mascotas, tanto perros como gatos. La mayoría son perros, muy bajo porcentaje son gatos y alrededor van de 17.000 registros. Ya vieron que es muy sencillo, la gente lo puede hacer desde internet de su casa, en la página de municipio ags.gob.mx-padrón-mascotas y no hay más que tener su cuerpo, un correo electrónico y el certificado de vacunación o bien el carnet de sus mascotas. Para realizar dicho trámite, solo tiene que acudir al Centro de Bienestar Animal, ubicado en la Avenida Alcaldes a un costado del Parque México, o también puede acudir al Miércoles Ciudadano, esto en la parte de servicios públicos, o hacerlo a través de la página web del ayuntamiento en el apartado de registro de mascotas. Así es, el mayor registro lo hemos llevado en base a internet, entrando a la página web del municipio. Pueden venir aquí, hay gente que a lo mejor se le dificulta un poquito, aquí les echamos la mano, en las delegaciones también y en Miércoles Ciudadano. ¿Aquí de qué horario? Los lunes y de lunes a viernes estamos de 8 a 8, de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos de 9 a 1. El registro tiene el objetivo de llevar un control de mascotas, específicamente de caninos y felinos, y con ello evitar la sobrepoblación indiscriminada de estos animales. Bueno, una de las cosas por las cuales el padrón, el censo es importante es para la toma de decisiones. Independientemente de que la ley ya no lo pide, es importante saber cuántos animales tenemos para poder darle seguimiento a que, por ejemplo, tú lo acabas de mencionar, en algún momento vamos a tener que, aquellas personas que no lo hicieron, la ley nos marca que hay sanciones. Esas sanciones, primero es por escrito, después puede ser de 5 a 150 salarios mínimos. Así no lo marca la ley. ¿Por qué motivo no hay sanciones? Por no cumplir con el artículo 42 de la Ley de Protección para el Estado de Aguascalientes, que dentro de ese artículo está el registrar a su mascota. Mas no significa que lo vayamos a hacer este año. Lo que vamos a hacer este año es las personas que se acerquen a esterilizar, las personas que suceda algún accidente, que esperemos que no esté con alguna de sus mascotas, oye, no estás registrado, por favor, regístrate. Y va una amonestación por escrito, más no económica. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.